Luego de aquella explosión, los refuerzos destruyeron el campamento y salvaron a las personas que nosotros habíamos ido a rescatar. Se suponía que nadie sabía de nosotros pero sin razón alguna ellos llegaron a combatir. Me encontraron en el mar, y me llevaron de inmediato al hospital. Milagrosamente aún seguía con vida. Mi familia fue avisada sobre mi estado. Mis padres estaban decepcionados de mí, le dijeron a mi hermana que todo lo sucedido era buscado de mi parte, por no haberles hecho caso, por haber preferido ser policía antes de lo que ellos querían. Quedé en estado de coma. Quedé en esa línea delgada entre la vida y la muerte. Era inservible. Como siempre mis padres me dijeron. Ellos se marcharon. No se hicieron cargo de nada. Mientras que Mary. Mary si estuvo pendiente de mí, todos los días preguntaba sobre mi estado. Pidió vacaciones en su trabajo, y estuvo al pendiente todo el tiempo sobre mi salud. Aunque. No habían muchas esperanzas conmigo. Pasaron seis meses que yo estaba en coma. Y de un momento a otro. Desperté. Lo primero que hice fue preguntar sobre mi equipo. Preguntar qué había pasado. Dónde estaba, qué era ese lugar. El doctor me explicó todo. Excepto lo de mi equipo, porque bueno, eso era secreto. Solo me dijo. Que yo era la única que había sobrevivido. Que milagrosamente, sigo viva. Al intentar moverme. Me di cuenta que no podía mover mis piernas. Por mucho que intentara. No se movían. Estaba inválida. Mary fue avisada que había despertado. Y ella tan bonita llegó apenas pudo. Estaba tan feliz. Jamás la había visto tan contenta. Lloraba y lloraba de la alegría. Me dijo tantas cosas bonitas. Pero yo, yo solo estaba quebrantada. Me sentía triste. Deprimida. No entendía por qué estaba viva. Yo solo quería estar muerta. Pero debía luchar. Debía hacerlo por Mary. Siempre me visitaba. Me contaba sus cosas. Me intentaba animar. Pero yo solo estaba ahí carente de emociones. No le veía ningún sentido a mi vida. Todos los días me preguntaba por qué estaba viva. Me preguntaba cuándo iba a morir. Recibí una indemnización por todo lo que me pasó. Mary me buscó una casa bonita para mí. Con ese dinero, compró esta casa. Compró los muebles. La dejó como la conoces. Tenía casa propia. Pero aún así, seguía sin sentir más que tristeza. Mary fue quien puso las fotos en los cuadros. Para que recordara esas épocas donde era feliz. Para que no me olvidara de ella. Todos los días, antes de irse a su trabajo. Me dejaba preparada la comida. Dejaba la casa impecable para mí. Pese a que ella trabaja en San Fierro. No le importaba hacer un largo viaje. Con tal de tenerme bien. Mary era todo lo que yo tenía. Sin ella, no sé qué hubiese sido de mí en esos días tan horribles. Había pasado un año. Cada vez yo comía menos. No tenía ganas de nada. Estaba deprimida. Quebrantada. Mary intentaba darme ánimos. Me decía que debía comer. Que debía poner de mi parte. Hacía todo lo posible para hacerme sentir bien. Pero lo único que yo quería para sentirme bien, era morir. Ella lloraba y me suplicaba que comiera, que tratara de sonreír, que no me dejara caer. Aunque sus palabras entre lágrimas me dolían mucho, yo no podía salir de esa tristeza. Me adelgace mucho. No tenía esperanza de nada. Mi espíritu quebrantado. Mis ganas de morir eran inmensas. Día a día al ver de esa silla de ruedas, lloraba y me lamentaba por mi patética vida. Mary visitó a muchos médicos y les contó sobre mi situación. Ninguno le daba respuesta positiva, hasta que uno le dijo que yo tenía esperanzas de volver a caminar. Mary entusiasmada con la noticia, me empezó a dar ánimos, a preparar mi comida favorita, me compró ropa, los discos que me gustaban, todo para que yo levantara mis ánimos. La terapia me estaba ayudando. Cuando moví los dedos de mis pies, fue una enorme felicidad. Recuperé la esperanza, e hice todo mi esfuerzo para volver a caminar, con el apoyo de Mary. Un año de intensa terapia, dieron sus frutos. Fue muy complicado, no caminaba muy bien, pero era un gran avance. Y Mary estaba tan feliz. Podía sentir como estaba tan alegre, ella sonreía, lloraba, estaba tan contenta por este avance. Y yo me sentía bien. Mi espíritu, mis ganas de vivir, todo tenía color nuevamente. Y con eso, logré recuperarme del todo. Ves como eres de fuerte, como eres tan increíble e inigualable, pese a toda dificultad, te levantaste y saliste victoriosa. Me siento muy orgulloso de ti, y de tener una novia tan dura como tú. Seis meses después de recuperarme del todo, de sentirme bien física y emocionalmente, decidí volver a la policía. Me habían brindado la oportunidad de jubilarme por lo que me había sucedido, pero dije que no, aunque Mary quería que estudiara para abogada, yo le dije que no, que no era lo mío. Y ella respetó mi decisión, me brindó su apoyo, que si la necesitaba, la llamara porque siempre iba a estar para mí. Mary volvió a San Fierro. Fue la última vez que hablé con ella. Luego de pasar un mes de capacitación, y de algunas pruebas que me hizo en ese entonces, Detective Smith, se determinó que estaba apta para volver a patrullar.